Hay un telescopio por momentos como ustedes, si no han salido tan pienos que nos suparan que se dedican a los negros, ponen los chicos de la gana en la casa de su lado porque los matan a todos, but you are not a good negros, so, tienen que conocer, eh, saben los niños que dicen que es cierto, ustedes no se van a estar en el barrio, no se van a matar ahí, ok, nos voy a ir a ver en nuestro laborio, ahora, porque estoy mencionando esto, que el maestro fue uno de los más grandes astrológomos de los Estados Unidos, que aquí se aprende a la historia de los Estados Unidos, Richard Hall. Este telescopio que está con un saberte, que es el telescopio más poderoso del mundo y que está en el poder de los astrológomos de los Estados Unidos, se nombró aquí en honor a él, que fue uno de los más grandes astrológomos de los Estados Unidos, y es un maestro de quienes se han hablado de los años. Ahora, él era un astrológomos, él había pensado que Dios le supía y que la ciencia era la pura verdad o que era una ciencia que no creía en Dios. Y el autor habla en el capítulo 1, 4, de una de las más nuevas conferencias sobre ciencia que se realizó en Estados Unidos, donde se trabajaron tres preguntas. Número uno, ¿cuál es el origen del universo? Número uno, ¿cuál es el origen del universo? Dos, ¿cuál es el origen de la vida? Y tres, ¿cuál es el origen de la conciencia humana? Y lo interesante era que en este congreso había dos secciones, la sección de los creyentes, y la sección de los no creyentes, ¿ok? Entonces estaba haciendo un debate muy interesante. Ahora, lo interesante es que todos crearon que él, como el gran científico que era, iba a estar en la sección de los, no de los. Pero de pronto, cuando llegó, se sentó junto a los creyentes, y todos quedaron, ¿qué? Porque este hombre es llamado el anciano de la cosmología de los Estados Unidos. Y dice, ¿cómo se dice que está su nombre de uno de ustedes? ¿Qué? El Spanish. Very Spanish. Ahora, ¿por qué es tan interesante hablar de él? Porque bueno, él empezó a decir cosas tan interesantes, como por ejemplo, él dijo que mientras más había estado conciencia, cuando llegó a sus cincuenta años, he made a decision to be a Christian. Dice, ¿cuál? Todo lo científico que dijo, ¿pero cómo? Un hombre tan inteligente como el doctor de Cristiano. Exacto por that reason. Porque la evidencia de la ciencia nos enseña que este mundo tan maravilloso, no es una casualidad, sino que alguien diseñó una mente increíble que lo diseñó a la perfección. Y entonces, él empezó a decir este tipo de afirmaciones en este, vamos a decir, un congreso. Por ejemplo, hablando del Big Bang. De tal teoría de que hubo una gran explosión y ahí comenzó todo eso. Él dijo, bueno, el problema con esto es que, sí se puede hablar del primer evento, del primer evento, pero no sobre la primera causa. La ciencia no nos puede explicar cuál fue la primera causa que creó todas las cosas. Entonces, eso tiene que ver con un conocimiento más profundo. Y él dijo que en el hecho de esta transformación nos hablaba de la necesidad de algo que es trascendente, que es de Dios. Hay algo más allá detrás de toda esta creación que puede explicar por qué todo esto existe. Y entonces, él dijo que uno podría solamente entender...